Mar, se me fue, dijo adiós en tu azul lecanía Mar, sabes bien, como duele verte un amor Mar, se me fue, dijo adiós en tu azul lecanía Mar, sabes bien, como duele perder un amor Siento que llega en tus colas, bajo el rumor de tu voz Pero me quedo en la sombra, en mi desesperación Mar, se me fue, dijo adiós en tu azul lecanía Mar, sabes bien, como duele perder un amor 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 Mar, sabes bien, como duele perder un amor